¡Vamos los ingredientes y a cocinas en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Suerte! Famosos al plato. No le queda plátano a Saúl. ¿Cómo no va a quedar plátanos en Canarias? Quiero que levantéis las cajas misteriosas todos a la vez. ¿Entendido? ¡Sí, chef! Vuelve la receta de la sorpresa. ¡Qué burro que es! Vuelve MasterChef Celebrity.